¡Gol! ¡Gol! De boca, de boca y de Pachi Carrizo Señoras y señores a los 23 minutos y medio De este primer tiempo Pachi Carrizo Que siempre pelea por un lugar Marca el primer gol del partido Boca 1 San Lorenzo 0 Decíamos, el partido está dando muestras Muy agradables De que puede ser un gran partido Y Tevez manejó los tiempos de esa jugada Como muy pocos jugadores lo pueden hacer Porque mientras aguantaba con el cuerpo A su marcador Hizo la pausa para que Peruzzi, también otro factor fundamental Y cuánto tienen que ver los laterales En el armado de los ataques Pueda poner ese magnífico centro atrás Para Carrizo